Demet es una persona sincera, especialmente hacia ella misma, se permite expresar sus emociones actuando como si estuviera viva. Verdaderamente única. Y muy buena. La belleza refleja su interioridad llena de buenas cualidades. Feliz cumpleaños querido Demet. Sé siempre tú mismo. Y no dejes que el entorno en el que trabajas te estropee, lo cual es muy, muy difícil. Este comentario es una valoración positiva de la personalidad y las características de Demet En el comentario se enfatiza que Demet es una persona sincera y emotiva, y al mismo tiempo se afirma que está llena de belleza interior y buenas cualidades. El comentarista ve a Demet Ozdemir como una persona única y especial y le desea un feliz cumpleaños. También aconseja a Demet que sea siempre ella misma y que no se deje mimar por el entorno en el que trabaja. Está claro que el comentario fue escrito en un contexto emocional y se centró en expresar sentimientos positivos hacia Demet Ozdemir. El comentarista parece apreciar las características personales y la originalidad de Demet. 1. Sinceridad y expresión emocional. La sinceridad y la expresión emocional enfatizadas en el comentario son un elemento que resalta la forma de comunicarse de Demet Ozdemir con las personas. Esto da la impresión de que es una persona honesta y sincera. 2. Belleza interior y buenas cualidades. El crítico afirma que Demet Ozdemir está lleno de belleza interior y rasgos de personalidad positivos. Esto demuestra que Demet es apreciada no solo por su apariencia, sino también por su carácter y comportamiento. 3. Singularidad. En el comentario se enfatiza que Demet Ozdemir es único. Esto significa que tiene características personales únicas y es diferente a otras personas. 4. Celebración del cumpleaños. El comentario parece haber sido escrito para celebrar el cumpleaños de Demet Ozdemir. Esto indica que el comentario tiene un carácter más personal y privado. 5. Recomendaciones. Al final del comentario, se recomienda a Demet ser siempre ella misma y no dejarse mimar por el entorno en el que trabaja. Esto podría ser una expresión de apoyo para que Demet mantenga sus rasgos positivos y continúe trabajando con éxito. 6. Definición de único. La palabra único utilizada en el comentario indica que Demet Ozdemir es percibido de una manera diferente y especial que otras personas. Esto enfatiza que la personalidad y las cualidades de Demet son únicas. 7. Consejo sobre ambiente laboral. El consejo dado al final del comentario sugiere que Demet Ozdemir debe permanecer humilde y sincero mientras tiene éxito en el mundo empresarial. Esto resalta la importancia de que Demet no actúe de manera egoísta debido a su popularidad o éxito. 8. Tono emocional del comentario. El comentario parece estar escrito hacia Demet Ozdemir en un contexto emocional. Esto muestra que el comentarista tiene una relación especial con Demet o es fanático de Demet. 9. Elogios y felicitaciones. El objetivo principal del comentario es elogiar a Demet Ozdemir y felicitarla por su cumpleaños. Esto refleja que Demet causó una impresión impresionante a lo largo de su vida y quiso celebrar este día tan especial. 10. Expresión emocional. Está claro que el comentario conlleva una expresión emocional. El comentarista muestra su apego emocional a Demet Ozdemir y en este contexto la elogia. 11. Originalidad y yo, en el comentario, a Demet Ozdemir se le dice que ser siempre tú mismo. Esta declaración enfatiza la importancia de la originalidad y la integridad de la personalidad. Se sugiere que Demet debería tener éxitos si se mantiene fiel a sus propios valores e identidad. 12. Desafíos señalados. La última parte del comentario describe el ambiente de trabajo como un lugar donde no se debe permitir que Demet se eche a perder. Esto pone de relieve la dificultad de una persona famosa como Demet Ozdemir para mantener su humildad y sinceridad a pesar de sus logros. 13. Impacto social del comentario. Dichos comentarios pueden escribirse como parte de interacciones sociales hacia personas famosas y pueden reflejar como los perciben sus fans. En este caso, el comentario muestra como los fans de Demet Ozdemir la evalúan y aprecian. 14. Contexto personal. Podemos pensar que este comentario se basa en una relación personal entre el comentarista y Demet Ozdemir. El comentario tiene un tono amistoso y emotivo, lo que indica que el comentarista conoce a Demet o tiene una conexión con ella. 15. Reflejar valores positivos, el comentario elogia a Demet Ozdemir por sus rasgos positivos de personalidad y enfatiza que es una persona ejemplar para la gente. Estos comentarios reflejan la importancia de que los personajes famosos tengan un impacto positivo en la sociedad. 16. Estilo de expresión, el comentario expresa claramente su amor y respeto por Demet Ozdemir mediante el uso de un lenguaje emocional y sincero. Este estilo de expresión refleja la sinceridad y sinceridad del comentario. 17. Buenos deseos y consejos, en la última parte del comentario, se ofrecen deseos de cumpleaños y consejos positivos a Demet Ozdemir. Esto incluye los deseos positivos del comentarista para la vida y la carrera de Demet Ozdemir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!